Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mis amores como están mis amores preciosos ustedes saben de que las amo con todo mi corazón y todo todo mis cututú y todo lo que me pasa yo les quiero contar hoy estoy bien feliz es que estoy mega feliz mis amores hermosas no saben cuan feliz estoy les voy a contar un poquito a continuación van a ver un videito mis amores de pues las comiditas mis amores que hago mis amores hermosas les quiero contar por eso hice este previo mis amores hermosas de mi alma porque estoy muy contenta todo lo hace Dios mis amores no perdamos las esperanzas nunca vivamos felices con todo lo que poseamos y con lo que no poseamos mis lindas porque aún en lo que no poseemos mis lindas como les dijera porque para darme a entender miren si vemos a nuestro alrededor siempre digo vamos a ver personas que tienen más posesiones que uno pero también vamos a ver personas mis amores que carecen hasta de lo más mínimo amores entonces cada que pensemos pues de que quizás miren mis lindas yo les voy a decir y ser muy honesta y se los juro ala sabe más Dios sabe mi corazón y siempre y siempre y siempre mis amores he vivido conforme a como Dios me ha tenido miren lindas miren mis bellas les voy a dar un testimonio de vida que las que me siguen desde un principio han visto mis videos que que yo he contado toda mi vida porque todas se las he contado amores yo hasta en la calle dormí con mis hijos y lo cuento no con aquello de causar lástima de causar pena de causar así como ay Erika pobre no amores cada una hemos vivido cada persona hemos vivido momentos difíciles amores de mi vida pero por qué digo esto porque imagínense por eso les digo que es un testimonio de vida dormí en la calle toda mi vida estuve de lado a lado con mis hijos mis amores yendo a alquilar hasta que al jamdulilá tuve mi casita amores de mi vida entonces imagínense qué más puedo yo pedir pero amores dirán ay Erika cómo das de vueltas miren que a veces me me ponen porque agarran mi número de teléfono y pues algunas hermanitas me dicen mira que mira de que tantas vueltas que da ve al grano las comprendo amores pero es que a mí me encanta platicar perdón y pues muchas son muchas más las que me aman mis amores me aman y pues están conmigo a pesar de que me trabo tanto el motivo por esta introducción es porque estoy muy contenta y les decía de que no importa no nos importe lo que tengamos en casa siempre les he dicho de que les he mostrado tal cual vivo y en varias ocasiones le he dicho que yo no tengo refrigerador o nevera como le llamen en sus países mis amores estoy muy contenta súper contenta amores porque una señora que es mi amiga que se fue a Estados Unidos me dijo fíjense de que yo voy a vender todas las cositas ella tiene una tienda y me dijo voy a vender todo y le dije yo no va a vender esa refri le dije yo y me dijo si la vendo me dijo si usted la quiere solo es de limpiarla bien me dijo porque por la tienda mis amores de que ella realmente no es ella la tenía allí ya no ya no la ocupaba pero la tenía ahí con polvo y todo pero porque ella no la ocupaba entonces me dijo si quiere pues se la vendo me dijo y me la vendió mis amores ya se las voy a mostrar ahorita como les repito amores lindas es viejita mis cielos tuve que limpiarlas sí pero miren amores la bendición de tener una refri ahora ya no se me van a shuquear mi comida shuquear le decimos aquí cuando se descompone la comida ya no se va a descomponer mi comida ya puedo hacer frijoles y ponerlos en la refri ya puedo ya puedo poner refresco mis amores fríos ya miren como se me descomponía mis verduras no podía comprar verduras porque se me descomponía mis amores y a veces pues no hay presupuesto mis vidas a ustedes les pasa que no hay presupuesto como para decir bueno voy a comprar una gran cantidad de cosas y meter cuando hay refrigerador o nevera pues que bien se meten carnes y todo pero yo no podía aparte que no puedo comprar por vastedad a veces me daba la intención de comprar mis amores porque tengo un presupuesto así pues que tengo que llegar a fin de mes con ese presupuesto entonces decía ay dios si tuviera refri podría comprar una libra de pollo una libra de esto una libra de algo y ponerlo en la nevera pero no tenía pero ahora mis amores mis amores hermosas tengo alhamdulillah y la van a ver perdonen amores ustedes la van a ver es viejita la refrigeradora la voy a limpiar la limpie ustedes verán ahí que le paseo la limpie toda toda mis amores me llevo una tarde entera a limpiar rasparla y ponerla bien bonita y le puse unos adornitos que yo tengo guardados que siempre con la esperanza me recuerda una canción de un mi compratriota mis amores muy ya ya internacional que ustedes lo conocerán mis amores un cantautor guatemalteco mis amores me recuerda que él tiene una canción muy linda que dice tengo tanta fe que aunque no tengo jardín dice compré una podadora eso es mis amores hay que tener fe de mis amores hay que tener fe en esta vida hay que tener mucha fe en esta vida porque fíjense de que yo anteriormente hace muchos años que tuve una refri pero la tuve que vender mis amores porque me iba a servir esa plata la verdad y se me había descompuesto pero me la compraron así yo había comprado me gusta mucho los imanes mi prima me trajo de ella viajó y me trajo de algunos lugares en el que viajó y una amiga también unos unos imanes para refrigeradora pero yo los tenía valga la redundancia en aquella cuando ya no ya no la tuve la tuve que vender entonces vine y los guardé siempre con la fe algún día voy a tener una de si algún día voy a tener una pues ayer mis amores me puse a limpiarlos a lavarlos bien a desinfectarlos y ya lo van a ver los puse mi refri nueva mis amores ay 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 y digo nueva porque si mis amores declaremos para mí es nueva porque yo soy la nueva dueña mis amores y van a ver la limpie bien como les repito me llevo una tarde limpiarle las bandejitas limpiar todo la señora no es de que ella dijo ah se la vendo así sucia no lo que pasa que yo fui la que le dije a ella no me la vende porque ella pues ahí como les repito se fue se fue a radicar a otro país entonces ella me dijo ella me dijo ahí ha estado abandonada me dijo la quiere así solo la tendría que limpiar y yo dije sí a todo mis amores la limpio la esto la otro y ya van a ver ahora mis amores ya voy a poder hacer gelatinas ya voy a poder hacer muchas cosas mis amores ya voy a poder hacer muchas cosas mis amores estoy feliz y les quiero mostrar pues amores lindos por eso hice este videito y esta introducción y también pues siguiendo de que vamos a vamos a ver la comidita que vamos a hacer mis amores son una comidita rápida como siempre mis bloguitos de comida las amo mis amores y con esto termino mis vidas tengamos fe y no importa si es nuevo si es usado no importa si si saben yo hacía una broma a toda mi familia cuando venía a casa porque yo tenía televisores de los que eran antiguos que tenían una caja grandota detrás y les decía bueno quieren ver televisión aunque mi caja es de los años de les decía yo pero después me vendieron mi comadre me vendió unas una de pantalla plana mis amores de ahí me vendieron otra poco a poco fui haciendo mis cosas y a mí me hace feliz ya sea de segunda mano de tercera mano o de cinco manos que la hayan tocado mis amores pero ya al tenerla yo también me hace feliz le amo mis amores quiero compartir mi nueva refri mis amores las amo con todo mi corazón lo que voy a hacer Gracias por ver el video. 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 La voy a probar hasta que esté cocida, ¿verdad mis amores? Pero lo dulcito, me encanta. Aparte es muy buena mis amores, tiene muchas vitaminas. Les decía que encontré una gran oferta, 5 quetzales todas y trae 10 mis amores, trae 10 y las voy a poner a cocinar ahorita. Y luego pues mis amores, este es un videito así pues rapidito mis lindas porque solo les quería, ya saben que yo todo les cuento a ustedes y les quería mostrar de que voy a hacer ensaladita. Le echo después un poquito de sal y limón y ah, o si no mis amores, a veces me los como solo así. Me encanta la remolacha y lo que más me encantó hoy porque aquí es cara. La docena les voy a decir, sí es cara mis amores, es cara. O sea, comprarla, yo compro a veces media docena. Les quiero contar también un poquito de que con el betabelo, la remolacha se puede hacer ensaladas. También mis amores acá, que vamos a ver cuando lo hago, se hace un platillo que se llama curtido. Pero miren mis amores, que lleva ejotes, zanahoria, alberja, remolacha. Un día lo voy a hacer y les voy a mostrar cómo es, pero vamos a cocinarla mis amores. Hola preciosas de mi vida, hola preciosas de mi corazón, les quiero mostrar. Acá está, miren mis amores, bueno, los voy a poner mis preciosas. Ay, me miro, los voy a poner mis preciosas. Vean mis amores, es que estaba haciendo jardín mis amores. Y cuando hago jardín, me pongo mejor esto, porque así no, mi cachucha, porque así no me da el sol mis amores. Bueno, entonces nos vemos más tardecito cuando ya tenga hecho mi ensalada de remolacha. Las amo con todo mi corazón. Amores de mi vida, amores de mi alma. Miren, ya la puse. Vamos a darle, ah, cuando suene ya la olla mis amores. Le voy a dar unos 20 minutos para que se cueza bien. Y después les voy a mostrar mis amores. Ay, 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 ay. Les voy a mostrar cómo queda mis amores. Las amo, mis preciosas. Nos vemos en un momento. Ahorita, ¿qué más voy a hacer mis amores? Ay, mis amores, tengo mucho que hacer. Todos los días, mis amores, lindas, todos los días. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, amores. Nos vemos en un momentito, vida de mi alma. Amores de mi alma, ven. Ya, mis amores, ya está. Bueno, ya, ya está cocinándose. Vamos a ver, mis amores. Ahorita le doy 20 minutos y miramos, mis amores hermosas, cómo quedaron. Hola, mis amores. Vamos a, miren, ya. Ya sé. Ay, vean, mis amores. Ya, ya dejé de que se cocinara. Ya esperé que se... Ay, vean, mis amores. Ya dejé que se... Ay, vean, mis amores. Ahorita solo voy a ir a quitarle... La cascarita, le digo yo. Miren, mis amores. Ay, está caliente. Vean, mis amores. Y ahorita voy a hacerla... Voy a rodajarlas en rodajas. Ahorita las voy a rodajar y voy a... Y voy a hacer la ensalada, mis amores. Ay, 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 ay. Vean, mis preciosas. Se ven deliciosas, amores. Ahorita vamos a... A quitarle la cascarita. Vamos a probarla, mis amores, con su permiso. Tengo las manos limpias. Ay, cariños. Están bien ricas, mis amores. Están deliciosas y está dulcita, como a mí me gusta. Bueno, amores. Ahorita voy a hacer la ensalada. Amores de mi vida, vamos ahorita a quitarle... La cascarita. Y le quito, mis amores, el tonquito. Vean, mis cielos. Cuéntame en los comentarios, amores de mi alma, si ustedes han... Ustedes la hacen en ensalada. Y díganme si sí, estoy en lo correcto, que le llaman betabel. En algunos países. Y en otros países, ¿cómo le llaman? O también les llaman remolacha. Remolacha, mis corazones. Vean preciosidades. Vean mis corazones. Miren, mis amores. Estos. Les doy una idea. En las sopas instantáneas, mis lindas. Que a veces comemos, mis amores. Que no es recomendable comer mucho, mis amores. Pero de vez en cuando una su sopa, yo guardo estos. Y siempre ando cargando en mi bolsa. Y lo bonito es de que se pueden doblar. Lo ando cargando en mi bolsa por si necesito un tenedor un día. Y vean, siempre los guardo. Y me sirven para cualquier cosa. Miren, mis amores. Eso sí, son desechables. Pero como este, yo lo quito de la sopa. Lo he quitado de una sopa. Ya lo tenía ahí. Vean, amores de mi alma. Ay, vean, mis amores. Qué rico. Vamos a hacer. Creo, amores de mi vida, que no voy a... Creo, amores de mi vida, que no voy a... ¿Cómo? A ponerle sal. Lo que voy a dejarlas es así dulcita como está. Porque está deliciosa, amores. Y le voy quitando la cascarita, amores de mi alma. Miren, como está bien cocida, es bien fácil. Amores míos, le quito acá. Vamos a ver, acá está. La puntita. Vean la puntita de ambos lados. Y vuelvo a hacer lo mismo. Ay, qué deliciosa, mis amores. Estas se pueden acompañar en ensaladas. Se puede acompañar con, no sé, que le hagan pollito a ustedes. Pollito o cualquier otra cosa que ustedes de almuerzo hagan. Como una ensalada. Vean, mis amores. Deliciosa. Y está dulce, amores. De verdad. Aquí vamos a probar otro poquito. Dulce, dulce, amores de mi alma. Gracias, mis cielos, por acompañarme en este videíto cortito. Pero siempre me encanta compartir con ustedes todo. Pues una buena idea, mis amores. Es muy nutritivo, tiene muchas vitaminas. Miren, para quienes, a veces que tenemos anemia. Yo tengo mucha anemia. Siempre, mis amores, tengo anemia. Muy bueno. Las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en otro video. Y nos vemos en el video.